Súper campeón RG, nos encantaría por supuesto arrancar hablando de Colo-Colo y de cómo ayer es un tremendo partido con la Católica, lo vamos a desglosar, pero claro, lamentablemente el fuego de la violencia es una cuestión que termina cubriéndolo todo y ayer Baza, Edson, buen día para ustedes, creo que fue un día muy negro para el fútbol chileno, muy triste de verdad, abrazo para ti Baza, buen arranque de lunes. Muy buenos días, para ti Rodrigo, Edson y para todos los quienes se suman a RG en la clave, sí claramente vamos a hablar del partido, vamos a hablar del fútbol, pero aquí no hay que dejar pasar lo lamentable del partido de ayer, que una vez más estuvo a punto de suspenderse, después vamos a opinar también de si ustedes creían que se tenía que suspender, porque hubo incluso un herido con arma blanca, pero muy fuertes las imágenes, bueno Edson nos va a contar esto, estuvo ahí mismo en situ, pero terrible, o sea, la verdad para mí es aborrecible, es una sensación de impotencia, que los niños estén con su familia ahí llorando, asustados, viendo un partido de fútbol, no tienen por qué, no hay ninguna razón, y queremos que la familia vuelva al estadio. Hay que mejorar muchas cosas, la experiencia de estadio en nuestro país no es buena, no es buena, es complicado ingresar, es un lío, después pasa esto, que no tienes la seguridad de poder estar con tus hijos viendo un partido de fútbol, porque en un partido así de alta convocatoria, así de simple, voy con un porcentaje mínimo de seguridad y máximo o alto en probabilidades de que ocurra algo, entonces no puede ser, hay muchos casos para atrás, para qué los vamos a mencionar de esto mismo que ha ocurrido, entonces aquí hay responsabilidad de las autoridades de quien organiza un evento privado, que también tiene que ver con la seguridad, con la seguridad de, me refiero de los guardias de seguridad, que también tiene que ver con los costos, entonces hay una cadena desde arriba de quien organiza, de los clubes, de levantar la voz, yo aplaudo las declaraciones de Suazo ayer, un tipo que va al frente, un tipo que había salido campeón recién, que podría perfectamente haberse ido por el lado popular y haber hecho caso omiso de lo que había ocurrido, ni siquiera se lo preguntaron y en declaraciones con TNT, claramente no encaró, pero emplazó lo que pasó, dijo estos mal llamados hinchas que ensucian porque tenemos una hinchada maravillosa y son poquitos, pero esos poquitos no pueden ganar, no pueden ganar, entonces bueno, es lamentable comenzar así, pero creo que, yo lo decía en el programa pospartido también, que yo creo que aquí el temor no puede ganar, porque si bien, perdonen que me extiende un poquito, pero me trae muchos recuerdos del tema estallido social, que no tiene que ver ahora con esto, o sea, estallido social había un trasfondo político también, entonces todo lo que tú dijeras podía ser usado en tu contra, es decir, tú hablabas algo, no, que eres de derecha, eres de izquierda, eres facho, eres no sé qué, eres este otro, y ahí me parece que había, claro, había una sensación donde a lo mejor había un temor de poder opinar de manera abierta, con libertad, ¿no? Pero hoy no está eso, no está, no hablamos de tema político, entonces el futbolista, los medios, la NFP, todas las patitas de la mesa, todos los que puedan empujar a visibilizar, a corregir, a ajustar, a claramente a emplazar a los delincuentes, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero no nos podemos quedar callados porque de verdad que es algo que hay que erradicar del fútbol. Totalmente. Edson, buen día, tú estuviste ahí, por supuesto que de primera mano nos puede adelantar algo, porque más tarde vamos a analizar en profundidad lo que fue esto, pero de lo que viviste, lo que te tocó estar ahí presencialmente experimentando. Sí, buenos días a todos quienes nos escuchan, fue compleja la situación, fue bastante, bastante compleja, minutos antes, me tocó estar en una actividad de estadio seguro, en el gimnasio que está al lado del recinto deportivo, donde habían cientos de niños de Católica y de Colo-Colo, donde estuvo el presidente de la Universidad Católica, donde estuvo el presidente de Colo-Colo, y en un ambiente completamente distinto a lo que uno podía presenciar al interior del estadio. Esos niños estuvieron justamente en la tribuna, desconozco cómo se llama la del estadio Terroa, pero quedaba hacia la cordillera, y que era una especie de colchón de seguridad, poner a estos niños, al medio de las dos barras, y en la parte baja de esto se comenzaron a suscitar los incidentes, que fue tremendo, fue tremendo, yo no recuerdo haber visto accidentes así, porque muchos dicen no, fue muy parecido a los antofagastas, no, me parece que esto tuvo mucho de enfrentamiento, de enfrentamiento donde se lanzaron fuegos artificiales entre una y otra barra, creo que el fútbol la sacó barata, creo que ayer pudo haber muertes, y eso es tremendo, y eso es tremendo, cuando se dan ese tipo de situaciones, hay que analizarlo de una manera mucho más compleja, por ahí hay un libro de un sociólogo argentino que él menciona cuando acontecen este tipo de acontecimientos en las barras, todos salen a pontificar, todos salen a hablar, todos salimos a evaluar, a criticar, a cuestionar, un montón de cuestiones, y luego este tipo de situaciones van quedando en el olvido, creo que es momento de ir a hacerse cargo esto, a ver, nosotros somos un medio de comunicación y tratamos de ser sumamente responsables en lo que decimos en este tipo de situaciones, y lo que estamos hablando, y por lo que conozco a Rodrigo, por lo que conozco a Baza, no tiene que ver con un populismo, con el momento de que acontecieron las situaciones, sino de que queremos mucho el fútbol, que queremos mucho el fútbol y queremos que este tipo de situaciones no pasen, de verdad yo ayer pensé en la muerte, mira, recién en segundos conté, o junté tres Twitter, que creo que pueden decir mucho de lo que pasó, el otro día hablábamos de la Coti Sandoval, por este posteo que existió, un hincha respecto a que ella trabajaba como periodista en Red Gold, justamente la Coti se vio involucrada de manera externa en este tipo de situaciones, ella colocó un grupo de delincuentes que se dicen hincha, atacaron a mi familia fuera del estadio, se enseñaron a golpes con mi primo, hermano, chico y mi cuñada, le robaron camisetas, pero tranquilidad porque mientras tanto las autoridades condenan en redes sociales, imagino que es un Twitter que, donde estaba muy afectada por el que vivió, se habían involucrado sus cercanos, y es terrible, y esto, cuando lo encontré recién, abrí Twitter y me salió ella, probablemente porque la sigo, etcétera, lo dice con, hay un grado de ira probablemente por todo lo que vivió, y pudo ser cualquiera, pudo ser cualquiera, y eso es tremendo, y claro, aparecen las críticas por redes sociales, que no estoy diciendo que esté mal, pero me parece que, por ejemplo, que el presidente electo Gabriel Boric opina al respecto y se haga cargo, porque ayer escribió, qué tontera más grande, lo que está pasando en el estadio, agresiones en tribuna, se dicen hinchas, da lo mismo del equipo en que sean, y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol, no les importa que haya niños ni familias, no podemos naturalizar esto, no está bien. Muy tarde después vi a El Mundo Valladares, presidente de Colobolo, decir, no más espacio para los mal llamados hinchas de nuestro club y del fútbol, toda nuestra disposición como institución para ayudar a erradicar la violencia de nuestras canchas, y sumando estos tres, es verdad, ojalá que no quede solo en un posteo de redes sociales, porque está bien, a mí me parece bien que lo aparezcan, o sea, que aparezcan a condenar este tipo de situaciones, pero lo de ayer, insisto, fue tremendo, me costó mucho, me costó mucho y probablemente a mucha gente le costó involucrarme nuevamente en el partido cuando las acciones se reiniciaron, eso me costó mucho, era muy difícil, y creo que existen acciones de violencia en el país en un montón de ámbitos, que es una situación que la estamos viviendo, que la estamos viviendo día a día, y que probablemente muchos de quienes nos escuchan, o muchos inclusive de los que estamos en el panel, en algún momento se han visto afectados, no solo en el fútbol, para no culpar sobre el fútbol de esto, pero hoy este programa es de fútbol y estamos analizando lo que pasó ayer, y tenemos que ser drásticos, justamente, en lo que pasó el día de ayer en el estadio, en el estadio, en el estadio Esterroa, insisto, ojalá que esto no quede aquí, que se hagan cargo y los planes de contingencia tienen que ser mejor, ayer a todas luces iban cinco minutos del partido y todos los que estábamos en el estadio, nos mirábamos y decíamos, va a pasar algo, va a pasar algo, no hay colchones de seguridad, me tocó escuchar, se me olvida el nombre, no hacía el apellido, a Vadilla, fue ex jefe de seguridad de la NFP. Sí. ¿Qué hora trabaja en Santiago 20 y 20? Luis Vadilla, sí. Luis Vadilla. Luis Vadilla, lo escuché del entretiempo en Radio ADN, y él decía, nosotros trabajamos por mucho tiempo en la preparación de este tipo de partidos, por muchos años, se hacían mesas de diálogo, en las cuales me tocó participar alguna vez cuando era jefe de prensa de Colo-Colo, y se veían todas las listas de dónde podían pasar este tipo de situaciones, y él hizo una crítica respecto a estas vallas papales que se pusieron ayer en el estadio, donde antes se ponía un doble vallado y explicó un montón de situaciones, de colchones de seguridad, y de verdad creo que ayer se pudo evitar un montón de situaciones antes, en ese instinto reportero que uno tiene, cuando estaban en pleno los incidentes, por donde entraba yo me tocó que pasaba por las casetas, y en las casetas yo iba mirando a quién le correspondía cada una de ellas, y una decía NFP y otra decía Carabineros, estaban juntas. Subí de inmediato, de inmediato, y me fui a esta zona de casetas a ver qué pasaba y cómo iban a accionar, y se escuchaba, porque yo estaba al lado afuera, la discusión donde la NFP decía, ¿por qué no entra Carabineros? Y escuchaba gritos, ¿pero por qué no entran? Tienen que entrar, tienen que entrar. Y del otro lado decía, no vamos a entrar aún, no vamos a entrar aún, no vamos a entrar aún. Y era una cuestión que a mí me parece que a todas luces se pudo accionar mucho más rápido, se pudo ingresar mucho más rápido al recinto deportivo, como pasó en el segundo tiempo, en el segundo tiempo hubo un amago de incidentes que se controló muy bien, que se manejó muy bien. Yo creo que ayer se pudo evitar, y creo que lo que tiene que hacer la autoridad, la autoridad, y todos quienes accionan en el fútbol, me refiero a los clubes involucrados, a los clubes, a las intendencias, llámese como se llame, la autoridad regional, presidentes de clubes, NFP, etc., es a tener acciones de prevención de este tipo de situaciones. Por lo general en los países que esto se ha controlado se trabaja en prevención y anticipación de conflictos, y creo que eso quedó muy al debe ayer. Más allá del accionar, nosotros sabemos que existen conductas violentas en las barras de todos los equipos del país, pero tienen que haber acciones que sean preventivas, que controlen este tipo de situaciones, y que creo que ayer no pasó. Fue grave, por suerte no hubo muertes, pero sí hubo muchos heridos, y esperemos que esas personas puedan estar bien el día de hoy. Totalmente, la planificación de ayer fue horrible, gran responsabilidad de la gente de seguridad de la NFP, hay que reempoderar carabineros también para que actúen con una propiedad mayor que en la cual le la hicieron, pero llevamos 30 años perdiendo esta batalla, por lo tanto, yo tengo mucha fe en que el nuevo gobierno le dé una solución a la altura de las circunstancias. No podemos seguir mirando para el lado, esperando que se muera gente, apuñalando a otro, y nos dé lo mismo. Creo que el fútbol está muriendo por culpa de esto, y debemos darle un corte, no con palabras, no con palabras, porque las palabras acá vamos a encontrarlas precisas siempre, no, con acciones, con acciones que siempre han sido deficitaria y que ahora requieren una acción definitivamente más clara y decisiva para terminar con esto de Ray. Ya muchachos, son las 7 con... Pero el tiempo también nos convoca para hablar de lo que fue esta victoria de Colo Colo, 1 a 0 ante Católica, y el análisis del partido de inmediato base, te lo pido a ti. Sí, que fue un partido muy bueno. Para mí, desde la intensidad, metiéndonos ya a la cancha, que es lo que nos gusta y nos interesa a todos, me parece a mí que Colo Colo con estos dos refuerzos, y me refiero a Lucero y Pavés, le dio un peso específico al equipo mayor que el que tenía ya en la temporada pasada. Pavés, para mí, de lo mejor es ayer, sumaría a Suazo, tuvo rendimientos muy altos Colo Colo, que colectivamente, y yo no lo quiero vincular solo a la pretemporada, se habla mucho de que no, Católica jugó solo a la canchile, Colo Colo fue Argentina, y por eso llegó mejor. Seguramente, seguramente hay un grado de influencia en aquello, pero sería subestimar lo que hizo Colo Colo. O sea, Colo Colo viene con un buen funcionamiento desde la temporada anterior, y se reforzó en las posiciones donde creía Quintero, me parece de manera sabia, donde tenía que hacerlo. Y para mí, Lucero va a dar, va a dar en Colo Colo, si bien no fue un gran partido, tuvo uno ahí en el primer tiempo que pudo destrabar, porque es importante que un 9 destrabe y convierta ese primer gol para que después pueda tener esa confianza. Y lo de Pabé en la mitad de la cancha, insisto, Pabé, Fuentes, y después más libre Gil, creo que ahí hubo un factor táctico, sobre todo Gil a la espalda de Galani, el gol se genera por un robo en esa zona también, alto de Colo Colo, creo que tácticamente lo hizo muy bien el equipo Albo. Si uno se va a las bandas, también ganaron los duelos, Montes y Valencia, creo que no ganaron una vez un mano a mano con Suazo y Opaso, que también defendieron y se dieron la posibilidad de ir en ataque, o sea, generaban superioridad numérica. Y Católica se vio, se vio creo, uno o dos cambios menos en cuanto a la elaboración, creo que la mitad de la cancha se le cortó el circuito, no fue un buen partido ni de Gutiérrez ni de Marcelino, que mejoró en el segundo, ni de Galani, pero creo que colectivamente, yo no mencionaría a un jugador que por ahí en las redes sociales se enfocaba en Galani, pero para mí Galani fuera su primer partido, la cancha le quedaba larga un poco, hay un funcionamiento que tiene que incorporar. Y no es Saavedra, porque la gente le pidía que fuera como Saavedra. Tiene otras características, me parece que va a ser un aporte para Católica, me gusta mucho Galani, pero tiene que adaptarse y ayer no fue un buen partido del colectivo, es muy difícil que un futbolista en esa posición pueda tener luces si el equipo no funciona. Para mí Colo Colo lo gana muy bien, fue sólido, controló el juego, dominó, presionó y termina cerrándolo con el gol de Villanueva. Eso en líneas generales para que Edson nos cuente también su visión ahí in situ en el Esterroa. Y gran partido de Costa, hay que marcarlo también, creo que es un partido muy interesante. Tal cual. Yo también aplaudo... Amor en la defensa, que es líder. Claro, amor extraordinario. Cómo Pavel le fue comiendo las espaldas a Marcelino Núñez prácticamente ahí terminando con ese circuito de la Católica y lo de Lucero yo también destaco todos los movimientos de Edson, son maravillosos. Ahora, tal vez quizás todavía está demasiado atrás del área, retrocede demasiado para vincularse en el juego. Hay que tratar de colocarlo en posición de nueve más frecuentemente y por supuesto generar locaciones. Quizás sería el único detalle que uno podría criticar de un futbolista que ha demostrado que la camiseta de Colo Colo no le pesa a Edson. Sí, son hartas cosas para el análisis. Lo de Lucero muy bien en movimiento. Creo que le falta poder llegar al gol porque en la pretemporada convirtieron todos los delanteros prácticamente y él no convirtió y ahora lo mismo, tuvo un gol por ahí que terminó pegando en el pibio de Solari que me parece que fue la ocasión más clara y la desperdició pero en cuanto a movimiento muy interesante siempre da una opción de pase a sus compañeros siempre se está te está marcando un pase eso que uno puede ver desde la tribuna de la parte alta llama mucho la atención lo bien que se mueve muy muy bien pero todavía está ahí a la espera de eso de eso del gol me parece que Colo Colo fue superior a la Universidad Católica a lo largo del partido fue muy interesante cómo se fueron dando los duelos cuando hablábamos el día viernes de que este iba a ser un partido de fuerzas muy pareja y de equipos que se conocen y bastante fueron muy marcados los duelos Colo Colo atacó mucho más por la izquierda me parece por la izquierda de su ataque donde se juntaba costas donde se cargaba Pavés donde pasaba Gabriel Suazo pero uno veía Gabriel Suazo con Valencia encontró Neffaul pero se encontraron un montón de veces Pavés con Marcelino Núñez el Chapa fue en salida con Gabriel Costa y uno por el otro lado se iba Parón con Solari también hubo amarilla ahí para ambos jugadores Gutiérrez con César Fuente el Tortopaso con Monte lo de Leo Gil con Galán y fue un partido de muchos duelos donde con el correr de los minutos lo fue ganando Colo Colosotón fue dando pasitos más adelante en el terreno de juego y generando mayor cantidad de ocasiones de ocasiones de gol lo decías tú un buen partido de Gabriel Costa que no jugó en su posición o en la posición que nos habíamos acostumbrado al último tiempo una posición más de salida no sé si lo pudieron escuchar en la transmisión oficial del partido una vez finalizado él dijo y tuve que jugar ahí ya después van a saber las razones de por qué jugué ahí como que nadie entendió nada como que nadie entendió nada y yo pude reportear tenía un tema de información o sea tengo algo de información lo pasó mal Marcos Volado en la semana tuvo un problema familiar grande y tuvo que viajar al norte inclusive llegando de la pretemporada fue un tema medio grave y volvió a incorporarse al partido así es que por eso no jugó por eso no jugó entonces sin mucho entrenamiento en esa posición respondió y respondió bastante bien respondió respondió bastante bien así que creo que se notó un par de cambios como decía el BASA Colo Colo por sobre Universidad Católica creo que en el momento de la interrupción del partido es cuando mejor estaba jugando Colo Colo creo que le hizo daño ese parate porque estaba generando bastante ocasiones de gol como que se veía que el gol venía y lo de Católica es un equipo que se conoce también que probablemente va a rendir más seguramente es el tetracampeón y no tenía agarrando ritmo recién claro cuando hablaban BASA recién de esto de Galani que a mí hay algo que me está cargando del fútbol en la actualidad es que se tienta a individualizar y a buscar un culpable de partido que no tiene lógica los funcionamientos son colectivos y pasa por ahí y claro se dice Galani pero Galani no había jugado con Marcelino Núñez ni había jugado con Gutiérrez partidos oficiales los medios campos de Católica suelen ser distintos pero es lo que estábamos acostumbrados a ver en los últimos partidos era con Saavedra con Núñez y con Agüet entonces ya son dos piezas menos se modifica bastante ese equipo yo creo que con más partidos claramente va a ser distinto pero además en Colo Colo había una sed de revancha yo con quien pude conversar a la salida del partido hablan de la revancha del campeonato pasado de ratificar el último triunfo que habían tenido ya diferencia de ese partido en el Monumental por el campeonato nacional que se resolvió en el último minuto y que fue mucho más parejo me parece Colo Colo fue más superior el día de ayer se notó esa diferencia entre ambos absolutamente a lo mejor tiene que buscar en el medio también la Católica pensando en que Güell puede estar un tiempo indeterminado por sus problemas médicos fuera del equipo es un tema ahí pero hay una cuestión que analizar más allá de la falta las grandes figuras de Católica ayer no aparecieron no fue relevante me parece que Montes tampoco es un gran partido Tapia lo mismo algo perdido se entreveró incluso en algún tipo de discusión con Gil entra después Orellana intrascendente entonces también las individualidades de Católica ayer no aparecieron no estuvieron no por eso te digo que es muy difícil encontrar un punto alto de la Católica cuando el equipo no estuvo al nivel que mostró la temporada anterior creo que la diferencia fue importante en el juego no hacía a lo mejor las llegadas al arco no es que Pérez tuvo cuatro mano a mano y que Colo Colo se perdió tres goles debajo del arco pero evidentemente en el territorio en la cantidad de duelos ganados en la disposición en la intensidad Colo Colo fue superior sí, fue superior y de manera importante o sea, sólida y lo de Católica creo que cuando recupere a Juan Leiva que no está a Huet quizás tiene para un rato más con Saavedra Tati Buljoasich ha declarado que están buscando un portero y un lateral por izquierda y dejó abierta la puerta de un posible interior pensando en lo que en el proceso de recuperación de Agüed ahí serían las tres posiciones que está buscando Católica que insisto cuando los tenga todos evidentemente y un poquito más de andamiaje es el tetracampeón y merece el respeto que corresponde seguramente va a estar peleando el título totalmente y vamos a volver a escuchar al Indio Cortesa ahora como campeón de la Supercopa aquí está el arquero de Colo-Colo Pelillo orgulloso y mi equipo del plantel que se ha formado así que como le dije al principio es un plantel de buenos jugadores de lindas personas así que esperamos empezar el campeonato en sí de la mejor manera de pelear cada partido ese es un propuesto de cada partido va a ser una final para nosotros así que hay que estar a altura queremos estar obviamente peleando arriba Colo-Colo siempre tiene que estar arriba así que esperamos estar a altura y hacer un gran torneo este es un plus extra para lo que viene la palabra ahí de el campeón Brian Cortés que luego de esto se incorporó a la selección chilena muchachos es un Colo-Colo que justifica absolutamente la obtención de su ¿es tercera o cuarta de su Supercopa ya? me parece que tercera que tercera la que ganó justamente con Universidad Católica una con Santiago Wanders y ahora nuevamente nuevamente con Universidad Católica las tres Supercopas rapidito los movimientos en Colo-Colo porque antes del partido hubo mucho movimiento se ratifica la salida de Iván Morales al fútbol mexicano va al Cruz Azul por alrededor de 400 mil dólares dividido el directorio muy peleado ayer Aníbal Mosa manifestando su molestia diciendo regalamos a Iván Morales regalamos a Iván Morales por otra parte otro sector del directorio diciendo bueno o recibíamos cero pesos o recibíamos algo ya hace cuatro meses Iván Morales había dado la respuesta a Colo-Colo de que no iba a renovar con Colo-Colo entonces creo que eso condicionó mucho la decisión de este momento y fue tras pasado al Cruz Azul además creo que Gustavo Quintero no lo tenía muy considerado pasaron algunas cosas ahí entre el futbolista y el cuerpo técnico y se va Iván Morales se va Javier Parragués al fútbol brasileño al Sport Recife y hay muchas dudas en el directorio de traer un nuevo jugador lo van a discutir hay reuniones esta semana pero creen que las finanzas los gastos que han tenido no dan para una nueva incorporación comienzan a sumar a sonar algunos nombres Martín Rodríguez muy complejo justamente por este tema económico por ahí se hablaba de la opción de Carlos Palacios Carlos Palacios que no está siendo considerado la pretemporada del Inter de Porto Alegre por una lesión pero de todas maneras el técnico ya le habría dicho que no iba a ser considerado en el plantel inclusive se habla de que el jugador llamó Unión Española para poder volver Colo Colo lo contactó tengo completamente chequeado que Colo Colo lo contactó pero el sueldo que gana el jugador es muy muy distinto a lo que puede pagar hoy Colo Colo imagino que lo que puede pagar Unión también entonces ahí vamos a ir viendo en el correr de los días qué va a pasar y si hay una opción de refuerzo o no para Colo Colo y volvemos a Calama con Cristófero Antunes pero esta vez para hablar con Cristófero Antunes